A ingresar al tema de la variante Omicron, para ello estamos conectados con la doctora Patricia García. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal Patricia? Buenos días. Bueno, sabemos que la variante Omicron es ahora la predominante en el Perú, pero ¿qué pasa con estos test de antígenos? Porque muchas veces creemos que son certeros, si sale negativo puedo estar en mi trabajo, puedo acudir a una reunión, pero ¿realmente nos podemos confiar de ellos? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las pruebas. Las pruebas de antígenos son buenas pruebas, pero tienen su indicación y tienen su momento. Entonces, las pruebas de antígenos te permiten detectar las personas que tienen virus al comienzo de la infección, pero después, pero justo es en un momento, en un momento en el que tienes una cantidad de virus en la que ya tú eres contagioso a otros. O sea, es en el momento de la subida de virus, ahí en ese momento. Después, los virus comienzan a bajar un poco y la prueba de antígenos no te sirve. La prueba de PCR, por otro lado, sirve desde un inicio casi hasta, incluso puedes tenerla positiva semanas después de que ya te curaste porque es tan sensible que detecta solamente, puede detectar incluso virus muertos. Entonces, por eso es que no se recomienda después de los 10 días que uno ya cumplió su aislamiento, pasaron los síntomas, etcétera, no se recomienda estar haciendo pruebas de PCR porque podrían ser todavía positivas. Igual, la prueba de antígeno tiene su momento. ¿Y cuál es ese momento? ¿En qué momento de la enfermedad uno debe acudir a la prueba de antígeno? Entonces, vamos a separar dos momentos, ¿ok? Las personas que tienen síntomas y las personas que no tienen síntomas, pero saben que se han expuesto claramente. Comencemos con las personas que tienen síntomas. Entonces, si yo tengo síntomas respiratorios, ¿ok? Y estoy a partir probablemente del primer día de los síntomas hasta el segundo o tercer día, la prueba de antígeno puede ser positiva. Puede ser positiva, pero si es negativa y yo tengo síntomas, igual se le recomienda a las personas que hagan aislamiento. ¿Por qué? Porque podría ser que la cantidad de virus que está desarrollando no es tan alta como para poder detectarla con la prueba de antígeno. Ese es uno. Y el día que se hace la prueba, al día siguiente podría ser positiva, pero uno no se está haciendo la prueba todos los días. La segunda cuestión es que podría estar en bajada, pero uno ya tiene la infección. Y la tercera, recuerda que en este momento en el país, igual que está pasando en otros países en el mundo, tenemos dos cosas que están sucediendo. No solamente el COVID con Omicron, sino también tenemos influenza. Y la prueba de antígeno no sirve para influenza, ¿ok? Entonces, la influenza también se contagia. Por esa razón, la recomendación es si una persona tiene síntomas respiratorios, y ojo, diferentes a los que aquí en Lima mucha gente sufre de rinitis, etc. Estamos hablando que le pica la garganta, no se siente bien, tiene fiebre. Es una cosa diferente. Lo que debe hacer es aislarse para evitar infectar a otros. Si tiene la oportunidad de hacerse la prueba de antígeno, hágastela. Pero si sale negativa, eso no significa que ya salgo. Por lo menos, por lo menos, hay que aislarse mientras uno esté con síntomas. Esa es una forma responsable de parar la transmisión. Así es, Patricia. Bueno, entonces, cuando la carga viral está, digamos, en el momento más alto, es cuando la prueba de antígenos es más sensible para detectar. No, ni siquiera es cuando está más alto. Es cuando está a la mitad. A la mitad. Pero cuando uno ya comienza a ser infeccioso. Ok. Patricia, y esta ventana también, porque dicen que hay ventanas de coronavirus, que es cuando ya tenemos, digamos, el virus en nuestro organismo, pero no sabemos, no tenemos síntomas. En esos casos, ¿qué deberíamos hacer? Porque muchas empresas ya están solicitando una prueba de antígeno o PCR para reincorporarse a las labores tras las vacaciones de fin de año. Ya, entonces, ahí tienes el grupo de las personas que no tienen síntomas, no tienen síntomas, pero, por ejemplo, saben que se han, han tenido contacto con alguien. Entonces, o también se usa la prueba de antígeno como una forma de ver si uno está contagiante. Si una persona no tiene síntomas, pero le sale una prueba de antígeno positiva, eso significa que tiene los virus, tiene la infección, y lo que tiene que hacer definitivamente es aislarse. ¿Por cuánto tiempo se aísla? El mínimo del tiempo de aislamiento, hay muchos que están discutiendo esto en el mundo, y realmente todo se basa en los pocos datos que tenemos. Pero lo mínimo de aislamiento para una persona sin síntomas, sin ningún síntoma, en ningún momento, que sale con una prueba de antígeno es cinco días, pero requiere tener una, esas personas sí requieren tener una prueba, al menos una prueba de antígeno que sea negativa, para dejar el aislamiento y volver a trabajar. Ahora, una cosa que está sucediendo que es terrible, y tiene que ver con las malas normas que todavía tenemos en el país, es que si alguien tiene síntomas, le dicen tienes que venir a trabajar por lo menos hasta que tengas la prueba, y solo si la prueba sale positiva, dejas de trabajar. Y eso se basa en la desconfianza del empleador y también en cosas que suceden, ¿no? Que el empleado puede crear los síntomas, etcétera. Pero la verdad, si una persona está con síntomas respiratorios, no debería asistir a trabajar hasta que los síntomas desaparezcan. Eso es lo que tenemos que hacer, porque no solamente pueden ser COVID, sino también podrían ser influenza, que también la influencia mata. Y en este caso en específico, que estamos frente a una de las variantes más transmisibles de la humanidad, ¿cuál es el periodo de incubación desde el momento en el que yo me contagio y presento síntomas? En algún momento de la pandemia se decía, recuerda que hiciste una semana atrás, ¿con quién estuviste? Hoy, sin embargo, ¿eso ha variado? ¿Ese periodo de incubación ha variado? ¿Se ha modificado? Así es, así es, así es. Esta variante es muy infecciosa y aparentemente se replica también mucho más rápido. Entonces, el tiempo de... y con una gran carga viral, más rápido se desarrolla la infección. Eso le llamamos el tiempo de incubación. Entonces, el tiempo de incubación puede ser desde unas horas hasta, digamos, unos cuatro o cinco días. El promedio son tres días. Entonces, lo que te estoy diciendo es que mucho más rápido se producen los síntomas. Por eso es que en ese periodo de aislamiento, digamos, de una persona que ha sido... que tuvo contacto con alguien, se toma ahorita la prueba y dice, ¿ya estoy negativa? No, hay que esperar por lo menos los cinco días y te puedes hacer una prueba en ese momento. Si sale negativa, puedes estar más tranquilo. Es mucho más corto el periodo. Patricia, en tu opinión personal, ¿se deberían reducir estas cuarentenas? Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos ya están haciendo esta reducción porque no había personal operativo en aerolíneas, estaban cancelando vuelos y no había gente. En tu opinión, aquí en el Perú deberíamos replicar eso, tal vez. Pero, pero, ojo, ojo, ojo. Yo creo que hay que entender de lo que se está hablando. Las reducciones que planteó, por ejemplo, la CDC de los Estados Unidos fue especialmente porque ya no tenía personal, pero solamente era para aquellos que no tenían síntomas y en un chequeo, o sea, el chequeo de la prueba, había salido positivo. Número uno, o sea, sin síntomas, nunca desarrolla síntomas y les ponen una reducción de cinco días. Pero esto ha sido muy criticado por investigadores, virólogos, académicos, y lo que han pedido es que a los cinco días se vuelva a hacer la prueba. Y si la prueba es negativa, inclusive PCR si es posible, solo así regresen a trabajar. Si una persona es sintomática, tiene síntomas, así sean leves, tiene que cumplir su aislamiento de al menos diez días. Una vez que cumple los diez días, no necesita repetirse la prueba, porque ya después de los diez días, eso sí ya sabemos que es poco probable que la persona sea infecciosa. Pero con los cinco días es solo para los que no tienen síntomas. Y esto lo aclaro porque hay mucha confusión. Los europeos están haciendo algo, etcétera, pero las críticas, especialmente los virólogos, es que no podemos jugar porque si bien aparentemente Omicron es menos sintomática, es menos letal, cuanto más se multiplique el virus, mayor riesgo de que aparezcan nuevas variantes que sí podrían ser más preocupantes. Las personas que hacen COVID, incluso con Omicron, pueden quedar con secuelas. Y las infecciones en los niños nos preocupan. ¿Por qué? Porque si bien Omicron es más bien una infección respiratoria alta más que pulmonar, los niños tienen ciertas características anatómicas, tienen vías respiratorias chiquitas, lo que puede hacer que se compliquen más. Entonces, no es para no preocuparse Omicron, es para seguirnos cuidando. Y en este caso debe haber una variación, por ejemplo, en el tema de las mascarillas, respecto a las mascarillas, a regresar todos a utilizar la KN95. Seguimos, en realidad podría, si tuviéramos suficiente y si las personas tienen la capacidad de usar una KN95, especialmente si van a estar en lugares donde hay gente, donde no hay buena ventilación, es preferible usar una KN95. Ya hay estudios que muestran que las KN95 nos dan mayor tiempo de protección, porque acuérdate que esto son varios factores. Estás en un lugar abierto o cerrado. ¿Por cuánto tiempo estás ahí? ¿Cuántas personas hay? Todos esos factores se van multiplicando. Las KN95 te van a dar mayor protección, por eso es que esas son las que se piden o se usan en los lugares cerrados, en los hospitales, etc. Ahora, las dos mascarillas pueden ser suficientes si uno, por ejemplo, va al mercado, compra y regresa. Los tiempos cortos de exposición también son bien importantes. Patricio, también hablábamos esta mañana de Delcron, que es la mutación entre la variante Delta y Omicron, aunque algunos laboratorios a nivel internacional dicen que tal vez puede ser alguna modificación que haya ocurrido en el mismo laboratorio. ¿Qué percepción tienes al respecto? Sí, mira, mucho se está discutiendo y también con los virólogos se ha discutido toda esta situación. Entonces, una cosa importante es no causar pánico, porque ya, inclusive ya parece un transformer, ¿no? Este, al parecer, esto es simplemente contaminación de laboratorio. O sea, ha quedado un pedacito del virus de Delta, por ahí un pedacito de Omicron, y al final estos pedacitos se pegan, pero no son ni siquiera virus, son pedacitos. Los PCR, las pruebas de PCR, son unas pruebas muy sensibles que detectan pedacitos de virus. Entonces, esto, el Delta Omicron, hasta donde ahorita ya se está, digamos, discutiendo, es una contaminación y no es una nueva cepa, gracias a Dios. Eso no significa que no pudiera aparecer en el futuro, y eso es lo que sí se está discutiendo, que van a aparecer las, probablemente, las variantes Ro y las que siguen en el alfabeto griego, pero para reducir ese riesgo, tenemos que tratar de reducir la infección. Hay gente que dice, si es leve, mejor que me dé. No, porque lo que hacemos es nos convertimos en transporte de los virus y en el espacio donde ellos se pueden multiplicar, y al multiplicarse más, hay más riesgo de que aparezca una nueva variante que sí pudiera ser más complicada. Esperemos que con esto vayamos disminuyendo la letalidad del virus, pero eso no lo sabemos. Y si hablamos de la curva, la tendencia está en una escalada, está bastante empinada. ¿Cuál es el pronóstico de esto? Bueno, lo que se ha visto en muchos países es que como es tan infecciosa, esto crece, 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 se infecta a un montón de gente y después comienza la bajada. Ya hay algunos investigadores también que han hecho modelaje matemático y estiman que la escalada va a cumplir, va a seguir por lo menos hasta las, probablemente la primera o segunda semana de febrero, para finales de febrero la curva debería bajar. Y esto fundamentalmente es porque se infectará a la gente que tiene más riesgo y se infecta. Esperemos que esta subida, esta gran subida, no implique también que en algún momento nos quedemos sin camas. Yo estaba escuchando de algunos hospitales que más o menos el 3% de las personas que están acudiendo a los hospitales ya se están hospitalizando. O sea, el hecho de que sea leve no significa que no hayan casos que requieran hospitalización o que puedan ser graves. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Los que no están vacunados, los que no han cumplido sus dos vacunas por lo menos, ¿ok? Los que tienen refuerzo están más protegidos y también las personas que tienen vulnerabilidades. Y por eso es que tenemos que seguirnos cuidando. Así es, Patricia, qué importante llamado. La vacuna, sin duda, salva vidas. Y es lo que puede contener este incremento de la variante Omicron, que se han registrado más de 10.000 casos diarios en el Perú. Patricia, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Vicky.